¡Uy, qué gallo! Soy mujer y tengo gallos. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Splatoon. Estamos con Lu otra vez. Sí, otra vez. Y hola. Y estamos en competitivo, torre. Sí, vamos a intentar subir de rango. O a bajar. Por favor, no quiero bajar. Me queda una. Pierdo una y bajo. A mí a veces cuando me queda poco para bajar me restan seis en vez de lo normal. Entonces ando por. Tengo seis puntos. O se han oído dos S's. Fucaya y otro. Fucaya y Rokiko. Es que yo memorizo el nombre de los S's. A ver si no me toca con ellos o con tres ellos. Pues nos ha tocado... Vale, nos ha tocado con uno. Calle S o el otro. Y encima tienen el rodillo S carbono que está más roto. Bueno, venga, a ver. Concentra. Venga, torre conquistada. Venga, wey. Vamos a perder. Ay, me caí. Espera, que aquí hay uno, que aquí hay uno. Que alguien mate, que alguien mate. Está muerto. A la bomba, a la bomba, a la bomba, a la bomba. Está muerto. No. Joder. Nos han matado los dos a la vez. Las han picado de la verdad. No, 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 no. Voy a venir, voy a venir. Uy. He caído justo donde estaba el... Dios mío. Vale, menos mal. Que el devastador este mata a sentir así muy aleatoria. Porque si no... Espera, aquí va, aquí este. No, hay un devastador. No, me ha matado. Joder. Y las han picado de la chavarca. También está un poco roto. Me matan, me matan, me matan, me matan. Me matan. No me gusta saltar por eso. No. Porque no tengo saltar invisible y me matan. Uff. Tampoco. A qué poco de que nos ganen. Bueno, me subo la torre, sé que me van a matar, pero bueno. Yo voy pintando. Ah, oh. Que saltar, pero bueno. Por la espalda. Tinta azul que a mí me ha matado. No, no, no. Tengo que bajar de la luz. Tengo que bajar de la luz. F***. Bueno. No pasa nada. Ya antes teníamos asumido eso de bajar de rango. Mira, acabo en el vino. Ala, ya, hombre. Vale, a ver. Pero aquí hay un tinta azúcar. Estaba tocando bastante. No puedo comer, ¿sí? No puedo comer, ¿sí? Soy por Dios. Pero eso va a quedar. Pero sabes que no más gracias a todos. Bien, me ha matado tres, tío. A ver. Vale, aquí no sacamos la torre, ¿eh? Súbete. Vale, la torre no quiere que suba. Espera que aquí hay alguien. No, 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 no. Muero, muero, muero. ¿Por qué he matado a alguien? No sé cómo he matado a alguien. Porque había una bomba trampa en la torre. Ahí me están reventando. Jolín, no me gusta saltar. Pero que es esto, brocha maestra, las brochas matan mucho, quedan 40 segundos para bajar de rango, a no ser que nos mate un pinta azúcar, creo que en nuestro equipo tampoco se hagan mucho, eh. No, bueno, pues nada, rango A menos, hay agua. Yo que A más, escucha. ¿Agua con más o menos, por favor, no? Ah, era A más, sí, sí, sí. Bueno, A menos, yo pensaba bien. Venga, por favor, sí, mira, como fanas, si no nos matan a ninguno. No, 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 me ha matado. Venga, aguantad con la burbuja mientras voy yo. Vamos, no. Nos han reventado. Estaba apretando ir a la pantalla para ir rápido, pero hemos perdido. Bueno, bueno, a lo mejor yo no bajo aún. Joder, chaval. Lo he hecho de puta madre, bro. Es tu rango bajo. ¿Por qué? Y a ver el mío, a ver el mío. Vamos a hacer otra. Ya me da igual bajar. No, 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 me han restado, ah, sí, me han restado 8 o 6, no sé. Pero me he quedado a 0. Así que ya la próxima, vale. 4S. El de las flechas ese. Que nos toque con un AS. Como nos toque con el de, si nos toca con Fukaya, nos toca un B. Entonces, nos ha tocado con Fukaya. No, Fukaya es bueno, así que. Bueno, venga. Ahora, reza. Uy, qué gallo. Soy mujer y tengo gallos. No es que me ha gracia, vean. Pero bueno. Ah, no sé. Mira, ponemos aquí una bomba. Oh, Dios mío. Bueno, no sé cómo me mataba a ese. Oh, Dios mío, soy una por con este rodillo. No, no, no. Ya he matado a tres. He matado a tres. Venga, chaval, lo tienes. Yo he matado a uno. Y me han matado. Ay, jolita. A ver si. Bueno, me ha tardado al mismo de antes. Make my day. Ya se ha matado a todos el de las flechas, ¿sabes? En fin. Bueno, me ha matado. Bueno, la torre sigue estacionada. He dicho que la torre sigue estacionada. Y si sigue estacionada, es que sigue estacionada. Nada. Muerto. Por cogerla. Espera, ¿qué hay? No por detrás. Lo malo del carbón es que sí, que es rápido, pero es que no mata la primera. Bueno, que a veces no mata la primera. Bueno, cuando salpica suele matar a la primera. Venga, acabamos por 57, ¿eh? Venga, por favor. Quiero, venga, a ver si vuelvo a subir a, por lo menos, a este vídeo. Vale, ha muerto. He puesto una bomba trampa para que explote a quien la coja. Pero nada. Muerte ya. Vale, sí, 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 sí. No te preocupes. Sí. Bueno. Ahí ha habido un poco de locura. No, no, no me mates. No. Joder. Pero es que parecían dinamorobillos, de tanta tinta que ha soltado, ¿no? Bueno, a ver, vamos por 33. Mientras no nos adelanten. Sí, sí, ahora no. Yo no quiero ganar contra que no. Hala. ¿Qué hace poniendo usted bombas trampas? Nada. Vamos a esconder aquí. Venga. Es que el rollo de carbono está muy roto. Sí, al gaste, sí. Muera, muera, muera. Será que hay, hay un rollo de carbono, no voy a ir a por él. Bueno, si vas tú. Cuenta y ya le he hecho. Ahora. Vale, tengo un... No, tío. Ah, no, 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 no. No hay nadie en la torre. Yo, 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 me subo, ya está. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Nada, no. Es que es imposible, o sea, de ahí no vamos a pasar. No, por seguro. No, se los matamos a todos. Vale, el bimpa se me está quedando sin batería. Espera, que hay uno, que hay uno, que hay uno. Cuidado, cuidado. Bueno, cuidado a mí mismo. He matado a dos. Madre mía, me siento súper, por favor. He muerto. ¿La torre es de rival? Sí, bueno. ¿Qué más? Tío, no se muere el rollo de carbono, no es el de las flechas. Está siendo nuestra pesadilla. Cuidado que lanza bombas trampas. Bueno, bombas rápidas. Bombas friadas. No nos salen las bombas nunca. Vale, no le manda. ¿Dónde está? Venga, venga, que pongo el canal. No, 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 no. Vale, hay que pararles, hay que pararles. Con eso ganamos. ¿Cómo nos ganen ahora? Joder, maldito. Venga, por favor, por favor, que salga ahora. No puede ser esto. ¿Cómo nos ganen ahora? ¿Y cómo nos ganen? Te juro que ya está, que me retiro el plato. Alá, ya está. Menos mal. Va a poner esto a cargo. ¿Y yo? 14-13 Ay, venga, creo que juego una más Ah, no, ese no era yo Sí, sí, una más, una más A ver si logramos Bueno, a ver si luego subís Me han sumado 14 puntos A mí 12, creo Pero 14 en A Creo que no suben, ¿no? No sé A lo mejor era porque como estaba a punto de bajar Para que hubiera más distancia Un C más Un C más, pobrecito Nos va a tocar el C más Si lo sabemos Si no, te tengo muerto yo ¿Cuál era el otro escenario que nos ha tocado? Eh... No nos ha tocado No, van a reventar El del C O el O, ¿no? Vale, hay un Otro devastador con nosotros O sea que la partida está ganada A ver Eh, cuidado, cuidado Buah Vale, hay otro devastador en el otro equipo Ya está, el devastador muerto Vale, el franco muerto Pero a Toro le va ganando Ay, mierda He subido No me deja esconderme El japonés este Vale, vamos ganando nosotros Hay que esconderse No me he podido esconder No, no, no Toma Vale, voy a coger el Vale, han puesto una baliza transportadora Que la veo aquí Así que voy a rompersela No, no, creo que ya la han usado Vale, me acaban de filtrar en su base Vale, me acaban de matar Por favor, ven aquí Que nos han reto Nos han matado a todos A ver, no apunta el pánico No, 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 no Míteno otra Por favor, que no quiero bajar Que no te coja Vamos perdiendo No puede ser Vale, se han parado Que se han parado Que no vengas No, tío Joder, con el pintofo En serio No, vamos a perder Pero es que me mataron De una manera que dijo Pero qué Pero Vale, ahora ya Joder, es mía Ese es el blanco No, es el devastador Ah, bueno Ahí va a matar a blanco No, tío No puedo creer No puedo creer Encima más palizones Con lo bien Que estamos haciendo Bueno Vamos a territoria A lo más torre Ay, qué gallo Bueno, vamos a territoria Vale Oye, pues el C más Ha quedado el primero, eh Bueno Bueno, pues ya ha entrado Mira, está S-T-S E-K-E-N Barbelic E-K-E-N Dios, pobrecito Si me olvidé Lo siento Tenía que hacer Vale, se me está quedando Alguien Paso para ella Y como siempre Yo creo que estoy Yo estoy con el cargador Vale No me ha tocado contigo Ni con Ken Oye, una pregunta Que nunca me ha pasado Si se me queda El iPad sin batería Mientras juegas un plato ¿Qué hago? Nada Se te queda parado Bueno, ahora cuando acabemos Lo pongo a cargar y me Arrecemos que es una cara Muere 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 Muerto No Tú muere Oye, que muchos noobs No Aquí están un poco Noobs la gente Muere Muere No huyas Afronta tu destino No Coges Uy Uy Te voy Uy No llego Tío Me han cambiado Algo para que me llegue Es que no ha subido Vale Ah Qué puto Sabéis Cuando tiene un rico cil Cuando me ha asomado Pues Me ha matado Es que ahí se para uno Y bueno Pues lo mato Si se queda parado Me matan Ahí va Vale, a ver Ahora Lu no me está escuchando Vamos a ir a por ella a muerte Vamos a ir a por Lu a muerte Es que los de mi Que pues se quedan disparados Ah no Está Campeando Tío Como huyes Tío Como huyes así Eso no se puede hacer Como en real Sí ¿Salva a dónde vas? ¿Salva a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Mejor dicho Tú no te salvas Eso de gente sucia Vamos a ir Uy Me estabas buscando Pues me has encontrado También has encontrado La muerte Mira ahí Ha zapado Esperándome como son ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no ¿Dónde vas? No, no ¿Dónde estás? Ah He matado a tu amigo Mata a tu amigo No Oye que vamos a ir perdiendo aquí No, no Ganáis Es que te he silenciado y he dicho que iba a ir a por ti a muerte Jejeje No lo ganamos No ganáis Estamos dos Vale ¿Hemos ganado en serio? Pues yo no lo sabía Yo creo que vamos a perder Pues nada Dejamos el vídeo por aquí ¿No? Sí Pues nada chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle like Comentad Suscribiros Y todas las cosas Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Ay, Lu es muy manca Chau 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 Chau